El día de hoy nos comunicaron que había una caída de material del puente del Eje Vial Gobernadores. Se envió la compañía que nos supervisó, Cali Mayor, y personal de esta secretaría para ver a qué se debía ese polvo y esos pedazos de material suelto que estaban cayendo. También se verificó que era parte de que cada 30 metros hay una punta de dilatación en el puente y llevan unos, llevan neopreno, llevan unos hules de expansión y se revoca, se le pone concreto abajo. Aquí el concreto que pusieron se resecó, no debe haber estado bien colocado y eso hubo el efecto de desintegrarse. Y se empezó a desintegrar, no tiene nada que ver con la estructura, la estructura sigue estando en condiciones de trabajar, es el revoco que se pone abajo de la punta de dilatación de cada tramo de 30 metros. No representa peligro alguno y no debe la gente de creer cuando un medio de comunicación no averigua primero qué es lo que pasa, sino da la nota en forma amarilla. Eso perjudica tanto a las personas como a la sociedad, como al mismo gobierno. Creemos que el daño que hay es menor, ya la empresa constructora del tramo ese que es la compañía de Augusto Gordillo, ya está interviniendo para la limpieza de la estructura que tenga que arreglarse. Son daños menores que no representan peligro alguno para el tráfico de vehículos sobre el eje vial. Le pido a la ciudadanía que no se deje llevar por malas notas, malas noticias.